En el día de hoy les voy a enseñar a hacer este mecanismo que estamos viendo por aquí atrás que nos va a servir para bajar los tradeos a nuestros aldeanos y con ello vamos a poder comercializar aún más barato, es un mecanismo sencillo además de ello vamos a ocupar pocos materiales como los que están viendo por aquí en pantalla son simples, fáciles de conseguir, así que bueno, no me enrollo más y dentro del vídeo para hacer el siguiente mecanismo lo que vamos a hacer es romper un bloque uno hacia abajo, otros dos más hacia el frente y por aquí vamos a colocar tres polvos de redstone de este modo por este bloque de aquí lo rompemos y vamos a colocar una antorcha de redstone por aquí, perfecto una vez teniendo esto lo que vamos a hacer es tapar todo esto por aquí encima de la antorcha de redstone volvemos a colocar un bloque sólido encima del bloque sólido colocamos un pistón pegajoso que se va a encender pero aquí si colocamos una palanca lo podemos apagar luego de esto lo que vamos a hacer es nuestra zonita en donde vamos a tener a nuestro zombie aquí, perfecto, algo tal que así y tenemos que esperar que se haga de noche y traerlo a esta zona una vez que se haga de noche lo que tenemos que hacer es con rieles y una carretilla le llevamos hasta aquí, rompemos los rieles con mucho cuidado y la carretilla la tenemos que dejar porque si no este mecanismo no va a funcionar por lo tanto, bueno, rompemos todo esto aquí y seguimos con nuestra construcción algo muy importante que tenemos que hacer al zombie es colocar su etiqueta porque si no se va a desaparecer y en todo caso si llega a agarrar un objeto está bien pero en este caso vamos a colocarle una pequeña etiqueta por aquí así que bueno, vamos a colocar una etiqueta que se diga like al video si le gusta y por lo tanto colocamos un bloque enfrente de él por aquí reemplazamos este bloque y lo que tenemos que hacer es expandimos tres bloques hacia la izquierda y otros tres bloques hacia la derecha colocamos un bloque en cada esquina de este modo lo siguiente que tenemos que hacer es venir aquí al lado izquierdo colocamos dos rieles propulsores, colocamos un raíl al lado contrario colocamos por aquí dos rieles propulsores y un raíl simple y aquí encima colocamos otro raíl propulsor lo que tenemos que hacer es activar esta palanca para que el pistón se active y salga nuestro bloque hacia el frente, por aquí colocamos un bloque más y en este bloque aquí tenemos que colocar un botón y con esto ya tendríamos hecho más o menos el mecanismo ahora nos queda probarlo de este modo ya tendríamos listo el mecanismo para empezar a convertir a nuestros aldeanos lo único que tenemos que hacer antes de probarlo con un aldeano es comprobar una cosita venimos por este lado, colocamos una vagoneta y le damos al botón si le damos y queda aquí a la primera y le damos a la palanca y se va derecho al otro lado está espectacular, pero a veces a ver si ahora queda, queda un poco por aquí y al dar la palanquita, bueno, ahora está funcionando pero les voy a mostrar una cosita, que al momento de colocar por aquí un aldeano y llevarlo hacia allá, como ven, ahí empieza a ser convertido pero al dar la palanca se va hacia atrás esto es un error de cálculo nomás, pero si no le llega a pasar todo bien pero de momento le aconsejo extender un bloque más hacia la izquierda de este modo, lo único, cambiamos el botón un bloque más y colocamos un rail propulsor y este problema ya nos quitaríamos de encima por lo tanto, ahora mismo si colocamos por aquí nuestro aldeano traemos, lo colocamos derechito hasta acá y lo activamos, se va a ir directo hacia el zombie el zombie lo va a estar convirtiendo y una vez que lo convierta, lo que tenemos que hacer es darle a la palanca y como ven, se va al sitio que nosotros hemos preparado anteriormente de este modo, lo único que tenemos que hacer es tirarle una poción de debilidad y darle una manzana dorada y con esto ya se empezará a convertir ya nos va a dar tradeos aún más barato y vamos a poder comercializar con él a pocas esmeraldas y una vez que se haya convertido, ya podríamos ocuparlo como ven, por aquí han bajado los tradeos si queremos que se vuelvan a convertir lo único que tenemos que hacerlo es llevarlo de nuevo al principio y volverlo a hacer lo mismo darle la poción, etcétera bueno, básicamente volvemos a hacer el mismo método así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño mecanismo para convertir aldeanos en Minecraft Bedrock es sencillamente fácil además con pocos materiales como han visto al principio espero que lo puedan hacer en sus mundos que lo disfruten con sus amigos yo me despido por hoy y nos vemos hasta el próximo web, gameplay, tutorial o granja chao, chao, adiós chau, chao, chao, chao Adiós.